Lo hemos matado, lo hemos matado. Vale, venga, a la mierda. Qué bonita. Qué bonito vídeo para Youtube. Ajá. 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 Vamos a enseñar doblemente cómo se pasa este boost. Ah, porque son no-noobs seguro, entonces así van a aprender la joda. Sí. Nosotros los reseteamos en vez de wepear. ¿Por qué estás teniendo? ¿De qué acaba de ocurrir? Tengo el ahorro. Ups. ¿Está bien? ¿Qué lo ha pillado? Vale. Aquí adelante. Sí. No.